Buenas tardes, bienvenidos a la actividad del Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Soy Magaly Sintrón-Botler y seré la moderadora en la mañana de hoy para la presentación virtual de la obra póstuma del doctor Fernando Picó, titulada Realengos y Residentes, los menores en San Juan de 1918-1940. Con esta actividad, el CIH finaliza el ciclo de presentaciones de las dos obras póstumas del doctor Picó, profesor emérito y profesor distinguido de la Universidad de Puerto Rico, iniciado en diciembre de 2021 como parte de la celebración del 75 aniversario de la fundación del Centro de Investigaciones Históricas. En aquella ocasión, la doctora Mayra Rosario Rutia, catedrática del Departamento de Historia de nuestro recinto, presentó el libro Ensayos en torno a la historia y otros temas. Y en la mañana de hoy, el doctor César A. Rey Hernández, catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública, hará lo propio con la obra Realengos y Residentes, los menores en San Juan de 1918-1940. La publicación de ambas obras estuvo a cargo del Centro de Investigaciones Históricas en 2019. Ahora, queremos reconocer la presencia del señor rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis A. Ferrado Delgado, quien nos ofrecerá un breve saludo. Buenos días, espero que me escuchen. Quiero un buen saludo. Gracias. Quiero comenzar felicitando a los organizadores de la actividad, al Centro de Investigaciones Históricas, al señor director del departamento de Ciudad Ocasio, a los colegas y las colegas que están presentes, igualmente del doctor César Rey, amigo de muchos años, presentador del libro. Solo quiero decir dos cosas, ¿verdad? Los que conocimos a Fernando Picó, sabemos del enorme significado que él tiene, no solamente en la historiografía de la Universidad de Puerto Rico, en todo el país, fue una persona que tuvimos la oportunidad, yo diría el privilegio de reconocerlo personalmente y vernos, vamos a decir, en esta medida, estudiado por su tutoría. Lo tuve de profesor, ¿verdad? Y yo diría que ha habido muchas ocasiones. Fue un verdadero privilegio en la figura pública. Lo va a hacer, y qué bueno que están sus libros, van a permanecer para siempre. Sobre el libro voy a decir algo, y no quiero robarle ninguna idea al presentador, pero esta es, tengo un libro de lo que es el abandono, ¿verdad? El sector, el segmento más frágil del país, y a la misma vez el rescate. El rescate lo hace Fernando Picó. Gracias a sus investigaciones históricas que rescató todo lo que es ese medio o episodio desconocido, el abandono de la niñeja. Así que, la historia del abandono y el rescate a la misma vez, y no quiero de nuevo robarle a César Rey, porque estoy seguro será una excelente presentación. Así que, sin más preámbulos, le agradezco de nuevo al Centro de Investigaciones Históricas, a los organizadores. La actividad, lamento, tengo que decir que no voy a poder estar presentando mucho rato, hay una reunión de consulta que tengo que asistir, pero estoy seguro que la actividad va a ser un éxito estar aquí luchando hasta donde más fuera. Bravo, buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Ahora, queremos reconocer la presencia de la doctora Milagro Martínez Cruz, decana de Estudios graduados de la Facultad de Humanidades, en representación de la doctora Agnes Bosch-Irizarry, decana de la Facultad de Humanidades, quien nos ofrecerá un breve saludo delante de Cana Martínez Cruz. Muchas gracias, muy buenos días a todos, gracias por permitirme compartir con ustedes en este importante evento. Saludos al señor rector, doctor Luis Ferrao, a las autoridades universitarias, al presentador, el distinguido doctor César Rey, a los compañeros de la comunidad, amigos todos. Como han mencionado, en esta presentación de la doctora Agnes Bosch, decana de la Facultad de Humanidades, a nombre de ella, y de todo el equipo gerencial de la Facultad, le extiendo una calidad y calurosa bienvenida a esta actividad tan significativa. Hoy conoceremos de manera oficial parte del legado que nos ha dejado nuestro insigne historiador y querido profesor y doctor Fernando Cruz. Todos los que tuvimos el privilegio de conocerles sabemos de la grandeza de las aportaciones del doctor Pico, pero ciertamente van a coincidir conmigo en que una característica muy particular, que lo ha sido un ser humano muy especial, era su sencillez, su humildad y esa infinita generosidad para todos. Pero más aún, su tenacidad, como dijo el rector, por estar al lado de aquellos marginados, de aquellos en necesidad, de aquellos que no tuvieron grandes oportunidades en la vida. Por eso hoy tenemos que felicitar a todos los que tuvieron que ver con el rector de esta publicación, la cual se encontraba como borrador en los archivos del doctor Pico. Así que me uno a las palabras de felicitación de todo el equipo del Centro de Investigaciones Históricas, al Departamento de Historia y a todos los que tuvieron que ver con esta visión y con esta agenda para que esto se lograra, hoy nos privilegian, haciendo posible que podamos disfrutar de esta publicación. Por otro lado, quiero destacar que las cosas no ocurren por casualidad, así que agradecemos grandemente e infinitamente porque contamos con un presentador de luz, el doctor César Rey, sociólogo, educador y sobre todo, una persona con la sensibilidad y el interés en la niñez puertorriqueña y sus necesidades. Doctor Rey, gracias por acompañarnos y aceptar esta encomienda. Una vez más, le extiendo la bienvenida y gracias por acompañarnos. Acompañarnos, disfrutemos con esta actividad. Recuerden que estás en su casa, la Facultad de Humanidades. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Martínez Cruz. En este momento tendremos un saludo del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas. Adelante, doctor Ocasio. Muy buenos días a todos. El Departamento de Historia se honra hoy en tener a tan distinguidos invitados a nuestro rector, a la doctora Martínez y a nuestro apreciado y directo amigo doctor César Rey, quien será el expositor de esta pequeña obra de doctor Pico, que siempre fueron pequeñas porque Pico fue el gran microhistoriador puertorriqueño. Dentro de la historiografía de los últimos tiempos, él es quien ha manifestado los mejores elementos de eso, que, como decía la doctora Martínez, es de los que no están en la historia típicamente, ¿no? Los marginados, los que no están en la historia típicos, que se han encargado de sacar muchas de esas pequeñas detalles que son la base de lo que han sido otros trabajos. Agradecemos también a todas las personas que se han unido, a todos los colegas del Departamento y a todos los otros que han sido estudiantes nuestros, que están lejos. Gracias por unirse a nosotros. Por supuesto que las mayores gracias se las tengo que dar a los miembros del equipo del Centro de Investigaciones Históricas, que sin ellos esta actividad no se hubiera podido lograr. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y va a ser un éxito. Adelante. Muchas gracias, doctor Ocasio. Ahora, antes de presentarles a nuestro invitado de la mañana de hoy, queremos indicarles que al finalizar la presentación habrá un espacio para preguntas y comentarios. Podrán escribirlas en el chat de la aplicación de Google Meet y en el chat de Facebook. También podrán solicitar un turno para dirigirse al invitado utilizando el icono de la mano que aparece en la parte inferior de Google Meet y esperar a que se le reconozca. Paso entonces a presentar a nuestro invitado. El doctor César A. Rey Hernández es catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, desde 2005. Y profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la misma institución, donde imparte un curso sobre trata humana y derechos humanos de menores en Puerto Rico. Estudió una maestría y un doctorado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la que recibió el premio Gavino Barreda al máximo galardón nacional de estudios de doctorado. También ha sido conferenciante invitado en varias universidades como Brown University, Harvard University, New York University, por sus siglas NYU y Princeton University. Sus áreas de enseñanza e investigación comprenden la inmigración, la política pública, la gobernabilidad, la educación y la trata humana en Puerto Rico. Su experiencia académica profesional abarca más de 35 años e incluye, entre otros, ser autor y coautor de varios libros académicos, como por ejemplo, Puerto Rico, Puerto Rico, el largo siglo XX, tomo 2, de 2019, violencia, género y trata, con Luisa Hernández, de 2017, entre el control y el poder, la articulación de la violencia doméstica y la trata de mujeres en Puerto Rico, con Luisa Hernández, de 2017, la trata de personas, una forma moderna de esclavitud en Puerto Rico, con Luisa Hernández, de 2014, es autor de capítulos o ensayos para libros, como por ejemplo, Puerto Rico, la universidad y la falta de control de un contrato social, publicado en Alma Mater, Memorias y perspectivas de la universidad posible, 2013. Trata humana en Puerto Rico, un problema de derechos humanos, publicado en Puerto Rico y los derechos humanos, una intersección rural, 2012. Algunos artículos de revista de su autoría son los siguientes, Trata humana en Puerto Rico, un problema de derechos humanos y una crisis humanitaria, 2017, la ciudad dominicana en Puerto Rico, un encuentro en el quinto piso, 2007, y puertorriqueños y dominicanos migrantes ante el reto de la ciudad nacional, año 12. Por otro lado, aparte de su desempeño académico, ha ocupado diferentes cargos, entre los cuales se encuentran los siguientes, representante del Caribe de la Comisión Trata Humana, Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos, 2016-2017, director ejecutivo de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades, National Endowment for the Humanities, 2015 a 2018, y actualmente miembro de su Junta de Directores, director y vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, 2009-2015, presidente de la Junta de Directores de la Fundación Ricky Martin, 2005-2013, secretario del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2001-2004, y miembro ex oficio del Comité Asesor sobre Niños Desaparecidos y Víctimas de Abuso 2001-2004. Ahora, dejo con ustedes al doctor César A. Rey Hernández. Muchas gracias, y muy honrado, evidentemente, de esta oportunidad. Para mí es un privilegio tocar y saborear de alguna manera todo lo que supone la historia de Puerto Rico, y en el caso particular de Fernando Pico, pues volver y revisitar a un amigo, como señalaba el señor rector, y la señora de cara, así que este nuevo privilegio, y agradezco la autoridad universitaria, invitación al Centro de Inventaciones Históricas, y a los colegas y las colegas que están aquí en Sintonía, veo muchas caras conocidas y muchas caras muy queridas. Así que acercarse a Fernando Pico y acercarse a este tema, bueno, a mí es muy retante, retante porque tuvimos la ocasión de conocer a Pico en distintos contextos, más allá del académico en el Departamento de Educación, yo quiero dejar claro que él fue clave en la revisión que hicimos de la historia, en los libros de historia de Puerto Rico, y de cómo abordar el reto que teníamos en ese momento de manera significativa, ante lo que es mal llamado la decepcionada escolar, que es que el propio sistema está cruzando a los estudiantes, y esto sigue ocurriendo en la universidad a la mente. Así que cuando vuelvo sobre Fernando Pico, y trato de rescatar su memoria, hay mucha aportación que se le ha hecho, no solamente a la historiografía, a sus escritos, sino a lo que él ha hecho por el país federal. Y se ha ocupado de la otra edad, de alguna manera se ha ocupado de aquellos que la sociedad no quiere reconocer. Y pienso en los confinados y toda la labor que ha hecho Fernando Pico, que hizo a favor de la educación de muchos sectores, pero particularmente de los confinados. Así que el encuentro con reales y residentes, los menores en San Juan de 1918-1940, que es un privilegio porque evoca de nuevo una serie de situaciones que por más de 100 años, y esto es lo que se trata Fernando Pico en este libro, ha estado aconteciendo con los menores. Los menores que no votan, los menores que en momentos distintos han tenido roles distintos, en sociedades distintas, los menores que de alguna manera son vulnerables y que todavía desgraciadamente siguen siendo oprimidos, siguen siendo estando explotados, siguen siendo la carne de cañón de nuestro mercado ilegal y de la gran economía particularmente en este país. Pero vemos que esto tenía otros matices desde el principio. Así que voy a abordar el libro en cuatro fases distintas, puntualizando cómo se va montando una historia que, como todos sabemos, la labor de la edición es muy importante. Esto es un rescate que se va haciendo por partes, ¿verdad? Y ese trabajo que estaba iniciado, montarlo, ha sido un proyecto, me imagino, que fue impuesta arriba, y aunque tengo entendido que ya el profesor Fernando Pico había dejado gran parte de esa labor que se ha realizado. No obstante, estos relatos dan un perfil, hacen un dibujo de una sociedad que estaba fisurada, que estaba fragmentada, que estaba empobrecida, y ese retrato queda muy claro. Así que aquí me acerco entonces a Fernando Pico y su libro. Comienzo con una cita de él, que me parece que es vital y dice que criminalizar a los jóvenes es desecharlos. Yo creo que la sociedad puertorriqueña sigue estigmatizando a los menores y de qué manera, ¿verdad? Y sigue estigmatizando a los jóvenes, casi, casi criminalizándolos, porque todo lo que parece fallar, o todo lo que les gusta, se le adscribe a los jóvenes. Y eso es un reto que tenemos nosotros para trabajar y cambiar, y rescatar de la manera más seria como lo ha hecho Fernando Pico en su trabajo. Cinco, en los distintos fabriles es común que los padres envíen a trabajar a sus hijos deitas a los siete, unos ocho años, en invierno y verano a las seis de la mañana, a veces cuando aún es de noche, a veces con escarcha y nieve, para ir a las fábricas que a menudo tienen una elevada temperatura y una temperatura un poco beneficiosa. ¿Para qué? Para encontrar a otros niños en las mismas frases. Esta es una cita de 1815 de Robert Bowen sobre las observaciones en el efecto del sistema en las manufacturas. Filosofo, filantropo y socialista también tiene una reflexión que hace de un momento histórico importante. Vamos a hablar un poquito del concepto de la niñez a través de la sociedad y de la historia. Y es que la infancia y ser menor de edad ha tenido distintas manifestaciones a través de la historia y el propio concepto que define a un niño o a una niña y el resto de la sociedad ha variado según la cultura y según la historia. Ha habido momentos donde la cronología no es importante en la definición de menores y la condición laboral transgrede cualquier variable que no sea la de obtener alguna ganancia a través de la explotación de esos niños menores. La infancia era así un pasaje sin importancia el niño que era la forma inmadura un adulto no demasiado interesante ni merecedora de trato especial había que soportar ese estado esperando su adonación. Creo que en esa misma perspectiva histórica rescatar aquí a Juan Jacobo Rousseau podría ser interesante. Juan Jacobo Rousseau formuló la actitud romántica gracias a los niños y niñas en su famosa novela de 1716 Emilio o de la educación. Basándose en las ideas de John Lark y otros pensadores del siglo XVII Rousseau describió la infancia como un corto periodo de santidad antes de que la gente se encuentre con los peligros y las dificultades de la edad adulta. ¿Por qué robar a estas inocentes criaturas de las alegrías que pasan tan deprisa de calor? ¿Por qué llenar con amargura los fugaces días de la infancia? Días que no regresaran ni para ellos ni para ustedes cierro la cinta. A finales del siglo XVIII sin embargo los niños eran empleados especialmente en las fábricas y minas como limpias chimeneas habitualmente trabajando largas horas en trabajos peligrosos por un salario bajo que era lo característico de la época y sigue siendo de hecho se agrega en Inglaterra y Escocia en 1788 dos tercios de los trabajadores en 143 fábricas de alcohundar en accionamiento hidráulico fueron descritos como niños y en la Gran Bretaña del siglo XIX un tercio de las familias pobres carecían de alguien que ganase el pan como resultado de muerte o abandono obligando entonces a muchos de estos niños y niñas a trabajar desde una temprana edad los reformistas atacaron la explotación infantil a partir de los años 1830 reafirmados por las horribles descripciones que hizo Charles Dickens sobre la vida callejera en Londres ya de manera más cercana en nuestras latitudes y avanzando el tiempo la niñez ha sido manejada desde distintas perspectivas sobre todo literarias sobresaliendo Nemesio Canán Manuel Ceno Gandía René Márquez recordamos a Pirulo en aquella novela La Víspera del Hombre José Luis González y más recientemente Wilfredo Matosito entre otros que tiene una novela sobre la trata humana en el siglo XXI Wilfredo Matosito en ellos siempre la figura del niño y la niña estaban sujetas a condiciones de trabajo y a las vicisitudes típicas de épocas difíciles de la economía particularmente de la agricultura y es en ese contexto y en un periodo particular prácticamente entre las dos guerras mundiales donde se inicia la reflexión y documentación de archivos de nuestro querido Fernando Pinto ¿cuál es el abordaje que hace Bicó sobre estos menores? En Realengos y Residentes Los Menores en Sacuán en 1918-1940 Fernando Pico aborda una de las historias más tristes y de menor visibilidad de nuestro quehacer historiográfico que es el de los y las menores en Puerto Rico La realidad es que el libro es una composición de historias que se recoge en ese libro de novedades de la policía que el autor fue levantándolo de manera prácticamente artesanal como solía ser en su trabajo minucioso y detallado de archivos de hecho gracias a esa labor es que hoy tenemos una gran bibliografía de rescate histórico de nuestro país particularizando los grandes esfuerzos de una nueva visión de la historia de Puerto Rico y contribuyendo a una reflexión más crítica de nuestro pasado comienza su narración haciendo el recuento de los viajes dominicales de los cuales muchos de nosotros hemos estado expuestos que en algún momento de nuestras vidas y lo que en otro momento se llamó la vuelta del jiva esta consistía en entrar por la calle Norzagaray o San Francisco en el que de San Juan iba a fortaleza para después subir nuevamente por el condado de regreso a San Cruz nos recuerda Fernando el lento flujo de los carros permitía a mi madre mirar las vitrinas que especialmente en navidades le llamaba la atención me imagino que estaba hablando de González Padilla claro está ya saliendo por la calle fortaleza yo divisé y le asupro digo yo muchachos durmiendo en cartones en un calle su trabajo se concentra en las décadas del 18 al 40 planteando desde el principio que los propios niños y niñas no se han historiado jamás el libro es una edición del 2019 que evoca el formato de la autora editorial Duracán todos recordamos lo clásico y lo clave que fue esas ediciones de los libros de la editorial Duracán y los colegas que participaron de esa nueva visita a la historia de Puerto Rico desde el punto de vista antropológico sociológico histórico literario y como esa editorial fue especial y si esta editorial fue una de muchos proyectos de la propia historia y nos impuso a varias generaciones a consignar otras unidades críticas de una historia oficial que ya estaba casi adjudicada en las décadas anteriores era un reencuentro como un sacluirse con un aire distinto y aquí recordamos como en toda la el trabajo de CEREC donde ciertamente Fernando Rico fue clave también en ese grupo de trabajo y que algunos de los miembros están oídos todavía aquí en este auditorio en ese sentido el libro tiene una edición muy cuidada en su forma y está compuesto por ocho capítulos con títulos muy subjetivos como no pueden ser una ciudad apta para menores pregunta uno de sus capítulos los que llegan a San Juan otro capítulo los menores transgresores el mundo violento de los menores en San Juan entre otros tantos capítulos que resulta ser una limitación a entender la otredad de la sociedad a esa manera en cara de los menores la presentación del libro a cargo de la doctora y amiga María Dolores que es directora en aquel momento del Centro de Medellín de la Historia Histórica nos ubica el tiempo y contexto de lo que vamos a estar descubriendo a través de su lectura el diseño de la portada de la profesora Miriam Lugo resulta ser atractivo a partir de una fotografía de Jacques Delano fotografía toda en sí misma constituye pisallos sociológicos y esta fotografía particularmente pues tiene las miradas tristes y hasta cierto punto extraviadas de estos niños de Carraval que es tal vez la fotografía perfecta para entender qué estaba aconteciendo con los niños sin techo de algunos que tenían techo desde un inicio Pico a través de su narrativa logra rescatar la época la poca presencia de los que ha tenido la niñez en distintos momentos en la nuestra historia y que ciertamente Puerto Rico hace gala de ese ausentismo no importa el momento histórico que se va porque sigue siendo siendo la niñez durante varias décadas había sido protagonista de distintos escenarios delictivos o de irregularidades frente a las autoridades que van desde el hurto delitos de lechos con consecuencia evidentemente de la marginalidad y pobreza de la época hasta la prostitución de niños niñas en ese mismo ambiente argumenta con razón el autor que los libros de novedades de la policía de San Juan son de una utilidad particular porque por primera vez y cinco en sus páginas se hacen visibles los invisibles aquellos cuyos nombres rara vez aparecen en la prensa y porque hay que rebuscar los censos decenarios por si acaso se les menciona cero la cita su mirada holística sobre este tema comienza con un recuento de la ubicación laboral en el viejo San Juan como eran las fábricas tabaqueras talleres de reparaciones de automóviles oficinas de profesionales casas de comercio almacenes de provisiones y el chilepeo callejero de la época que todavía de alguna manera ese chilepeo tiene otro nombre en la economía del narcotráfico en nuestro país y sigue con estos protagonistas que son menores de edad desgraciadamente todo lo anterior quedaba como telón de fondo de lo que podría ser la incorporación laboral con esos menores como protagonistas igualmente repasa y señala como el Estado sigue abordando de manera represiva desde el inicio el tema de niños y niños trabajando en oficios clandestinos en la informalidad de una economía que era neurálgica para esta latitud de esa manera por ejemplo habla de las restricciones de vendedores ambulantes las prohibiciones a limpia botas sin la debida autorización municipal igualmente la fiscalización a cuidadores de automóviles por dinero oficios todos que eran ejercidos en gran medida por esos menores inclusive las ordenanzas municipales en ese entonces llegaban al extremo de tener que solicitar permisos y licencias para ofrecer una serenata musical ya para la década del 30 las autoridades empezaron a devolver a sus municipios de origen a aquellos menores que mendungaban y que se les denominaba menores sin municipio esos son los realengos de este libro de la cultura esto parecería irónico porque por un lado el Estado parecía regular la incorporación de menores al Estado del Trabajo en teoría pero por otro lado su acción represiva en contra de esos mismos menores conía sobre el tapete da poca dignidad y respeto a los derechos de estos menores Hinkoff nos rescata casos dramáticos particularizando en los abusos sexuales y explotaciones de esto y de manera específica de casos de niñas explotadas algunas de edades tan tempranas como son los 11 años que se escapaban de sus casas y se albergaban en prostíbulos del viejo San Juan entre otros incidentes del momento estamos hablando de cosas graves y de desamparos graves ya desde el principio del siglo pasado los acosos sexuales y los actos carnales entre comillas se correzan en el libro de novedades son más comunes de lo que podría imaginarse muchos de los sectores de la sociedad de la época en un momento de la historia de nuestro país como parte de esa realidad económica familiar hubo una movilización de menores que se albergaban con familias que estuvieran en mejor condición económica cosa que queda relatado a través del libro algunos de nosotros recordaremos las historias de personas que se iban a vivir a casa de familiares en los necesitarios más subburbanos de San Juan lo que suponía ser una alternativa para empezar a lidiar con la pobreza que en algunos casos era una paupetización real de ahí la proliferación de menores sin residencia y deambulantes literalmente borre a lenguos en el casco de San Juan y sus áreas líneas y proteínas como pueden ser en San Luis debemos recordar que para esta época casi la mitad de la población era muy joven y rondaba en esas edades de adolescencia por lo que no nos habría asombrado la alta cantidad de menores movilizándose en esas migraciones internas que se daban en el domingo igualmente y corretrata por ende toda consideración de clase social que va acompañada con el concepto mismo desde alengo y residente pues uno está en a merced de la calle sin pecho versus los otros que tenían un albergue más estable y por lo tanto mayor seguridad no obstante en ambos casos se repetía el fenómeno de explotación de ahí entonces vemos como el libro de novedades de la policía de San Juan empieza a registrar puntos de menor cuantía como ya lo señalaba anteriormente pero significativamente valioso en términos de la naturaleza de lo que se refiere a donde se robaba nos referimos a víveres esenciales como puede ser leche, pan, huevo entre otros productos importante señalar que como consecuencia de este tipo de actividad se reglamenta un toque de queda en la ciudad a menores de 16 años por el mal intervención del estado o regulación del estado con estos menores el toque de queda era desde las 8 y 30 de la noche hasta la mañana siguiente producto de esto hubo una cantidad de arrestos que entre otros delitos se señalaba la venta de manitoctados por mencionar algo que parecía extremo y para algunos un ridículo lo cierto era que si bien podría haber una actividad inofensiva desde el punto de vista comercial había igualmente otras actividades ilícitas donde el abuso y la explotación prevalecía de manera abusiva hacia esos menores como fue la actividad de explotación sexual y la venta clandestinal Fernando Pico hace referencia a como lo que podría ser catalogado como actos delictivos propios de una edad de adolescentes se convertían en un arma de protesta y de rechazo ante lo que podría ser las arbitrariedades que estaban viviendo esos menores en un momento dado del libro bajo la cápita de Las Pedradas Pico escribe y si sin trabajo remunerado muchas veces con hambre sin sitios para jugar en un mundo que gira en torno a los adultos de la capital los menores desahogaban sus frustraciones tirando piedras las piedras son el arma por excelencia de los menores cierro la cita bajo el sistema de agredidos y agresores y de manera muy precisa el autor introduce una reflexión que al pasar del tiempo ha sido corroborado por distintas generaciones y desgraciadamente sigue proliferando esta es el hecho de que un menor agredido atando el tiempo se convierte en agresor esta máxima ha sido reiterada permanentemente en todos los casos de agresores de menores que por lo pronto en nuestra investigación siguen saliendo a flote como hace tres meses repasando casos de menores en viciados y abuso de menores en la corte de San Juan y en la corte de la sala de menores de Caguas se sigue reiterando adultos que habían sido explotados cuantos jóvenes subyugando a nietos a tataranietos inclusive a hijos adoptivos en hogares sustitutos y en vecindades de San Juan y de Caguas la presencia todavía de esa violencia en la sociedad que vive subyugna en esta violencia se refleja de distintas maneras aquí contra los menores pero a su vez los cuadros de violencia contra esos menores desde el principio que se coqueten en adulta que castigan esta presencia cien años después casos tan sonados como Bencian Carraquillo la llamada Gordi come hombres que explotaba a su niña de 14 años prostituyéndola y siendo ella a su vez explotada sexualmente cuando la menor era espejo de esa realidad desgraciadamente ese caso no fue el único que nos propó evaluar a través de los 15 años que llevamos trabajando el tiempo la abundancia de casos de adultos que fueron abusados cuando eran menores domina el escenario investigativo en lo que respecta a la explotación humana esta no es la excepción en los relatos que nos hace el propio Fernando Pico dentro de esos relatos y por lo limitado de que lo que podría ser la fuente de esa época probablemente queda la mitad de la historia sin contar de esos adultos que fueron de manera viciosa y perversa abusados y que a su vez reflejaron ese abuso por los menores debo destacar el propio Fernando Pico hace alusión a la relación familiar de todos estos menores pero igualmente coincide con la realidad actual que aún presentan estos niños y niñas que son adoptados en nuestro país familias con ausencia de padre o madre en donde uno o ambos han sido convictos por delitos tales como robos o asesinatos y que desgraciadamente viven de adicciones y o confinados en algún tipo de dependencia de sustancias ilícitas o ilícitas los datos de este libro que están en las narraciones que recrean en un instintórico al que se refiere el autor evidencian el imaginario sociológico que vive la sociedad puertorriqueña a principios del siglo pasado aquí es preciso señalar que pasado el tiempo y a partir del año 2000 el protocolo de Palermo de las Naciones Unidas dio una viabilidad metodológica para identificar estos fenómenos que Fernando Pico ha descrito de manera muy precisa en su libro y nos ha permitido a los investigadores que hemos venido posteriormente a clasificar y ofrecer tal vez mayores precisiones metodológicas de este fenómeno de explotación que muy bien describe nuestra autoridad así las cosas hoy sabemos que ese cuadro al que Pico hace referencia puede ser clasificado como trata humana en muchos aspectos una explotación de adultos a menores y donde el lucro la manipulación el engaño y el fraude prevalecen como precepto de este delito este delito hoy está catalogado como delito tipo 1 en el código penal y acarrea unas consecuencias graves para esos adultos que son acusados de este crimen desgraciadamente todavía hay poca visibilidad de esa realidad en nuestro gobierno lo que permite que ese negocio tan lucrativo siga tan claro en nuestra sociedad pasados los 100 años que hemos hablado de reflexión cito el autor el 23 de mayo de 1938 Cándida Arroyo Rivera de 15 años residente de la calle San Sebastián y Alberto Pizarro Porta de 23 son sorprendidos en el hotel Manhattan haciendo contacto con la policía quiere someterle cargos a Pizarro por haberle quitado la honra a Cándida siendo señorita esta sin embargo declara que quien le había desplorado era un marino de Uruguay de la costa que no sabe el nombre y no se encuentra en Puerto Rico no era la novia del marino sino que fue vendida al marino por natividad que hacía Libera Blanca de 19 años natural de San Juan etcétera yo creo que ese cuadro nada más debe ser lo suficientemente descriptivo para que ustedes entiendan cuál es el ambiente que todavía nos ha superado desgraciadamente en nuestra sociedad y aquí es que está lo grave Abunda Pecó y cito las frecuentes menciones de prostitutas de 16 ocasionalmente de algunas de 14 o 15 18 19 años que es permanente en este y como este son varios los relatos de padres madres prostituyendo a menores y Pecó relata toda suerte de aventuras donde los adultos se ven vinculados en la venta de sus menores ya sea sirvientas ya sea sobrinas o allegados sencillamente de adultos abusando de estas tines por ejemplo el 16 de abril de 1925 a las 9 de la noche informa el señor Joaquín Mercado de Regimiento 65 residente en el barrio San Miguel que a las 8 y 30 de la mañana de su casa se desapareció la niña Margarita Sánchez Rigueña de Perón cortado negro de 12 años natural de Carolina y de Salla Rosa esta niña le fue entregada por sus padres al sargento para que lo ayudara en los oficios de la casa que él cree que está en la perla o en San Miguel en casa de alguna prostituta cierro la cita más allá de las descripciones y las características en este diario de novedades de la policía que de por sí eso es una joya con todo lo que supone el estigma de ese lenguaje la situación el retrato de esa de esa de esa coyuntura tan particular y abundante en términos de explotación creo que debe ser rescatada y debe ser reflexión para nosotros como sociedad en el siglo XX de hecho en un momento del libro ya próximo al final Fernando Picó comparte con nosotros en una tabla detallada los intentos de violación y violaciones a menores de 20 años de 1920 a 1940 y es significativa en esa tabla la cantidad de niños de 4, 6 y 9 años que aparece en esta lista entre los delitos sexuales a menores esta práctica perversa podría tener distintas interpretaciones queda menospreciada en términos de las categorías criminales y ciertamente se toma como algo de naturalidad en el momento que se relata de esa época lo irónico es que todavía sigue siendo así acaba el libro con un penúltimo capítulo 7 que recoge estudios de casos particulares donde se reseñan historias de pobreza infantil de maltrato de ignorancia combinada con analfabetismo y por ende de marginalidad de niños y niñas en todos estos casos representados hay una gran similitud en la pobreza que rodea a la niñez en esas décadas acompañadas de una invisibilidad y respeto a los derechos y la identidad a identidades de esos menores igualmente se retrata una sociedad que vive en la marginalidad con una desintegración social producto de migración campo-ciudad de una urbanidad rudimentaria y ciertamente fisurada en su tejido social y en donde los menores ocupan los espacios más desamparados pero tal vez los únicos de sobrevivencia para una sociedad todos los casos de este capítulo tienen un mismo denominador común y es un retrato de Puerto Rico desamparado en desigualdad y pobreza como ese tercer anillo del infierno de Dante ahí queda todo en esa otra edad se bate con una sociedad casi casi paralelamente a la sociedad dominante veamos un poco los retos de invisibilidad de menores en el 18 al 40 y tal vez lo que está pasando en este momento la importancia de este libro es mucha y se manifiesta de distintas variantes lo primero es el rescate histórico que se hace de una marginalidad como hemos dicho que no pasa a ser tema de interés muchas veces primero por la fragmentación de esta información y segundo porque tiene una dimensión áspera y bastante morosa difícil de comprender dentro de lo que supondría ser los grandes temas de las corrientes políticas o filosóficas y por ende el tema queda postulado pero es un tema que nos acercamos frecuentemente aunque se ha trabajado mundialmente por grandes historiadores todavía es un tema que es álbido inclusive cuando no lo asoma en el contexto actual la gente se vuelve incómoda inclusive se vuelven incrédulas de que este tipo de cosas regreso Fernando Pico tiene el gran mérito que hace un rescate minucioso de hechos que puesto sobre la mesa y tratando de armar ese rompecabezas le da sentido una época que como hemos visto y analizado en otros contextos está sometido de procesos distintos comunicación marginalidad otredad migraciones entre otros y sobre todo autorización suprema pobreza extrema en ese contexto Pico dibujó una sociedad con un perfil que se asemeja mucho irónicamente a la condición que tenemos 100 años después con esos niños y niñas que viven su perdido igualmente en pobreza pensemos claro pobreza distinta pensemos que todavía las cifras oficiales de pobreza de los menores de 18 años rondan entre 56 y 62% de la población total entonces hasta tres veces más alto que el estado más pobre de los Estados Unidos en Mississippi igualmente pensemos que este protagonismo de menores se ha diversificado no ya en los trabajos que nos dijo Fernando Pico como pueden ser limpia bota repartidores de periódicos lavacarros entre otros tantos hoy desgraciadamente esos menores son utilizados para la venta y tráfico de drogas del país son utilizados como protagonistas de pornografía infantil cuando Puerto Rico el espacio de perversión ochornoso que en 5 años la pornografía infantil nada más ha aumentado 500% y donde los puntos de droga tienen un capital humano de menores de 18 años que podría estar sobrepasando el 80% de la inflamanía de esos niños nos estoy dando datos que se alivian son datos fuertes crudos y que ciertamente resultan hirientes para la retina de cualquiera de nosotros al contemplar datos que son desgarradores y saber que una sociedad que se hace llamar moderna en pleno siglo XXI inclusive para algunos mal extendidos pero podría ser desarrollado mantenga este estado de precariedad por los menores irónicamente en su casi totalidad estudiantes que han sido expuestos que han sido expulsados del sistema educativo son los protagonistas de estas realidades que estoy describiendo contemporáne los mal llamados de sectores es preciso señalar entonces que aparte de los puntos de droga los niños y niñas menos de 18 años son utilizados para identificar futuros justiciamientos de deudores hay una cosa que se llama las sediadoras que son niñas que se paran al lado de las futuras víctimas que adeudan dinero a los puntos de droga y son las niñas las que se utilizan para identificar esa futura víctima como hemos evidenciado esto dentro de estas cosas ¿verdad? como hemos evidenciado en otro momento desgraciadamente el estado se convierte en cómplice de esta explotación por falta de protocolos adecuados capacitación y alientamiento en el personal que tiene que trabajar con gestos menores falta de políticas públicas integradas muchas veces desidia provocada por la alternancia política en nuestro país durante los pasados 20 años hemos constatado a través de este magnífico libro de Fernando Pico que después de una centuria todavía los niños y niñas no han podido superar una condición de marginalidad y de sobredad que hoy mientras discutimos este estudio de realengos residentes los niños y niñas son utilizados para trabajos domésticos que son utilizados como parte de la violencia de la narcoeconomía en distintos trabajos mejor aún los niños y niñas en ocasiones son utilizados con fines reproductivos también como hemos encontrado en nuestro país la mendicidad es parte de esa realidad y la manipulación de menores trabajando en la calle sigue siendo una realidad permanente esta economía está cifrada de la que estamos hablando hoy en casi 150 mil millones de dólares a nivel mundial y solamente en Puerto Rico los grupos de drogas deben estar generando más de 3 mil millones de dólares que como recordatorio para ustedes ese es justamente el presupuesto que tiene el departamento de educación eso quiere decir que los desertores generan la ganancia que se invierte por parte del estado que es combinado el presupuesto estatal y federal en el departamento de educación con esa ironía que vivimos esta paradoja social frente a la niña en Puerto Rico en ese sentido por más de 100 años nuestros menores han seguido marginados y vulnerables para adultos que han manipulado intencionalmente sus derechos su integridad física moral y social concluyo al final del libro del libro Realendos y Residentes los menores de San Juan 1840 Fernando Pico hace una referencia de cómo por el desplazamiento de la modernidad algunos de estos oficios que se adscribían a los menores de edad de ambulantes han sido han ido desapareciendo por lo tanto por lo tanto la conformación de ese mercado laboral ha ido cambiando de hecho él hace un planteamiento que ya para la década de los 40 había desaparecido aquel perfil que se había retratado en San Juan y que era otra la realidad de los 40 igualmente señala nuestro autor y cito el mundo de los menores residentes es muy distinto al mundo de los ambulantes que vagan sin domicilio por las calles y muuelles los menores ambulantes son mucho menos que los residentes pero en los libros de novedades de la policía ocupan el mayor espacio cierro la cita de manera retórica al final de su trabajo Fernando Pico se cuestiona que hemos aprendido de esta lección y más adelante nos confirma diciendo y cito los hay fugitivos o expulsados de sus hogares o de las instituciones reparentes de hogares desbaratados desafiantes de la autoridad en que busca protegerlo y continuar diciendo y cito si al menos no repitiéramos los errores del pasado si al menos encontráramos claves en lo que una vez alcanzó a ayudar otra podría ser la realidad y cito de nuevo a veces una oferta de techo o de trabajo o una rutina de actividades puede dar ocasión a una inserción social cierro la cita lo importante agrega él es no criminalizar a los jóvenes porque criminalizar a los jóvenes es desechable desgraciadamente la magnitud del problema ha aumentado proporcionalmente y se ha complicado porque se ha insertado en la economía subterránea que forma parte del producto nacional bruto del país o como me dijo un cualquiera a mí en un momento dado ¿qué haríamos sin esa economía informal? porque el grado de participación laboral en ese momento que tuvimos la conversación era solamente del 29% en ese mercado oficial eso quiere decir que todo lo que usted está viendo de consumo desmedido en este país tiene un gran ingrediente de esa economía informal y desgraciadamente de esa economía ilegal de hecho esa economía informal que podría llegar a ser un 30% de nuestra economía es indispensable como dije para la sobrevivencia de los estilos de consumo del país la desgracia es que una parte significativa de esa economía informal que es ilegal sigue oprimiendo a esos menores a esos realengos y residentes de distintas maneras y de distintas modalidades celebremos pues esta obra de Fernando Pico que le da cierre a una vida de investigación y a su vez deja una agenda de trabajo y de compromiso no solamente como académico de primer orden sino como una persona que supo vivir su fe comprometido con su vocación de religión enhorabuena por Fernando celebremos muchas gracias muchas gracias doctor César Rey por su excelente e interesantísima exposición vamos entonces a pasar a la sección de preguntas y comentarios empezamos con el comentario que hace el doctor Marcelo Cácer director del departamento de historia hace dos comentarios pero voy a hacer el primero un tema que el doctor Rey ha tocado en su exposición es el tamaño de la población joven que distingue a Puerto Rico de esas primeras cuatro o cinco décadas del siglo XX convirtiéndose en mayoría de la población la media de Puerto Rico 1900 era de 15 años si mal recuerdo no sé si este en ese reaccionario de una manera de ese comentario añadir no sé ahí tiene todas las razones el doctor Marcialo Cácer la realidad es que la abundancia y la cuestión sociodemográfica en esas décadas era crucial para entender una población con una abundancia de menores lo irónico es que todavía se siguen utilizando esos menores aun cuando esa pirámide sociodemográfica está invertida hoy son más los adultos que los menores y todavía siguen siendo propiagonistas de esta realidad desgraciada pero tiene toda la razón el doctor Marcialo Cácer pasamos ahora a me pregunta que son un compañero José Camaño doctor César Rey cuán pertinente encuentra esta obra de Pico dada la realidad puertorriqueña hoy más allá de su calor valor debe ser valor historiográfico yo creo que es esencial yo llevo trabajando por menos el pasado 20 años en alguna medida desde que estoy en el departamento de educación me intereso mucho por una realidad sociológica que vi en el departamento y en los municipios que visitaba y demás y después posteriormente pues vengo a trabajar con esta otra fase de los menores así que el libro de Pico para mí fue crucial para entender una trayectoria para rescatar un momento de historia él hizo el trabajo repito artesanal que no se ha hecho por investigadores o por el gente de los goles y eso me incluye a mí nosotros nos quedamos en la cultura actual y esa reflexión lo obligó a mí a entrar en otro tipo de detalles de hecho es así que el cuarto libro que estamos elaborando va a incluir esa reflexión que el disco nos obliga a pensar yo creo que debería haber una lectura obligada de esa obra porque bueno porque nos pone en perspectiva ese proceso de la niñez como Estado ustedes no tienen idea y lo digo con mucho respeto la cantidad de audiencia a la que yo le he presentado los problemas que están viviendo los menores de edad en este país algunos de ellos profesionales prestigiosos y lo toman con cierto grado de escepticismo yo pienso que esto ocurre en otro país en otros países jamás van a pensar que esto ocurre en nuestro país porque no lo acaban de entender así que la obra de Pico es germinal para empezar a trabajar esos espacios que no han sido tocados por nosotros por lo pronto y como lo dicen otros tantos temas historiográficos pero esta me parece particularmente interesante por eso me sentí muy honrado cuando literalmente muchas gracias por su respuesta doctor Fernández hay un próximo comentario también del doctor Marcelo Cacio que dice el tema de la prostitución tiene un elemento de la presencia de barcos estadounidenses que estaban perdón que echaban submarinos a San Juan para que se divirtieran y llenaran los prostitutos de la calle de la luna y otros en la calle de San Juan si desea usted comentar al respecto es una realidad es una realidad tan popular y tan aceptada que inclusive el dueño de los contínulos en un momento dado iba a correr para el alcalde de San Juan o sea que ese era el nivel de el famoso nombre de Tony Bursi que es nitante todavía y todo lo que es Bahía por esa área del condado de San Juan eran prostitutos porque tenemos más de 25 años no me acordamos que esa era la realidad de los muelles y ese proceso para mí ese proceso fue determinante para la utilización entonces de niñas y probablemente de niños en la prostitucción en la calle en la calle en la calle clásica de ese tipo de vida y de hecho picó de talla la cantidad de venos de persecución de menores doctor Ocasio usted muchas gracias doctor Rey doctor Ocasio usted desea reaccionar o hablar de alguna manera comentario del doctor Rey no no solamente quería hacer el comentario porque me parece que la gente olvida que en San Juan había unos ciertos sitios y que cuando venían estos barcos la armada de los Estados Unidos traía montones de barcos que se estacionaban en puertas de tierra y llegaban las basadas de palomas como decíamos nosotros de todos los marinos con sus uniformes llegando a San Juan estoy hablando de mi niñez verdad mi niñez de los años 40 y 50 y veíamos todos estos marinos que eran unos atrevidos porque les tocaban las partes a las mujeres cuando caminaban por sus lados y había grupos de muchachos que se encargaban de darle palizas a los marinos especialmente en la región que hoy en día está el museo de la capital el museo de arte de San Juan que eso era la plaza de mercado y ahí están las calles paz, tranquilidad y reposo y por eso eran famosas porque ahí era que le daban las pelas a los marinos es que esa calle de verdad recograré por mi vida pero era una realidad social que tuvo esta impronta de esta presencia que añade a lo que el doctor César ha mencionado sobre el texto de Picon donde hay unos elementos también externos que contribuían a esta prostitución de menores que se daban en la ciudad solamente es curioso porque gracias doctor Ocasio Alejo Carpentier en la consagración de la primavera señala que el puerto y los abrió el primer prostituto de las Américas ese dato habría que corroborarlo hay parte de la abundancia de trabajo que hacer gracias gracias creo que es pertinente muchas gracias a ambos por ese breve diálogo en el chat varias personas que felicitan al doctor Rey por su excelente presentación y por su disponibilidad de colaboración menciona la doctora María de San Ángeles Castro hermosa ilustrada e interesante exposición magistrar su conexión con el presente gracias por compartir ese conocimiento muchas gracias el doctor Johnny Lugo Vega con una pregunta dice doctor Rey Picó enfatizó en los niños de la urbe siendo él un erudito de la vida rural cotidiana campesina esas poblaciones de niños desde inicios del siglo XX provenían de las migraciones rurales provenían de las migraciones rurales hay algo sobre eso en la obra hay referencias que un infiere no hay un detalle de eso en la obra pero si empieza a retratar ese niño urbano y obviamente el producto de esas migraciones producto de las migraciones a la marginalidad como puede ser la perla y los barrios adyacentes y de ahí también el título de realengos y residentes así que hay una diferencia aquí lo que habría que hacer es explorar más sobre esto y contextualizarlo con el momento histórico de esos procesos migratorios cuando se dan quienes eran ese perfil de familia donde se inserta en ese proceso por ahí que va a dar la discusión de tu ayuda ok muchas gracias la segunda pregunta del doctor Johnny Lugo Vega dice podría comentar especialmente considerando la diferencia de los valores morales y la dice hora debe ser no sé hora educación de campesinos y la normalización legal citadina una vez en la ciudad aportan abajo lo dice corta educación disculpe yo creo que evidentemente es una una sociedad conservadora es una sociedad con unos juicios morales muy severos pero igualmente es una sociedad como la actual donde algunos fundamentalismos sobresalen pero hay una sociedad paralela que corre y esa sociedad paralela que como diría el doctor Marciaro que ha sido ocasiones es exógena pega y se inserta con la pobreza y se combina con la pobreza y explota a los menores eso es característico de esa época cómo definir en una sociedad en transición también una sociedad que va formando proyectos urbanos sociales distintos y donde la esa migración de campo ciudad es desamparada parte de la realidad que retrata Fernando Pizco en el desampado son niños y niñas que se van porque no se pueden mantener en las casas y se llevan se otorgan se prestan se les lleva a los familiares y se convierte en un eje de transacción desgraciadamente en algunos casos así que y es muy difícil y es muy cercano realmente claro estamos dando el retrato social pero no estamos haciendo una evaluación sobre este proceso más allá de describir esa realidad y como yo traté de aportar en lo que coincide con ustedes añadir un andamiaje metodológico para que no tenga una explicación hay un mercado ¿verdad? un mercado cruel de capital que define también esa relación de compra y venta recordando siempre que hay oferta porque hay demanda ¿verdad? y eso aplica a los marineros pero aplica también a la sociedad que se nutría de esa realidad muchas gracias doctor Reynández le pregunto al doctor Johnny Lugo que todavía está en línea si desea reaccionar a los comentarios del doctor Reynández doctor Lugo el micrófono gracias y ahora excelente presentación y saludos a todos los colegas yo realmente siempre me quedé con pico en las conversaciones del tema de la situación del medio ambiente y la sociedad ¿verdad? entonces pensaba mientras que hablaba y contestaba mi pregunta una buena línea una buena línea de pensamiento sería viendo en términos de vulnerabilidad de esas poblaciones ¿verdad? y ante los nuevos paradigmas que nosotros estamos como historiadores observando que es la residencia el albergue ¿verdad? y lo que es el sentido de refugio ante eventos naturales la pregunta sería ¿dónde se refugiaban estos niños cuando habían eventos catastróficos? ¿verdad? así que lo dejo con ese pensamiento y mi presentación es a todos por esta excelente charla muchas gracias doctor y obviamente uno debe suponer que ahí se albergaban donde existiera el espacio incluyendo los protégulos ¿verdad? y la abundancia de ellos en ese momento puede ser clave ¿verdad? yo creo que hay mucho ¿verdad? lo mejor del libro de pico es que pone de relieve una serie de agendas de trabajo que podrían complementar esa obra porque ahí es donde tal vez todos nosotros podemos insertarnos yo recuerdo también con el cuidado que pico siempre abordaba todos estos temas y le debo confesar que en un momento dado que ve totalencialmente con su observación ahí teníamos una conversación tratando de transformar el currículo en el departamento de educación y nos advertía pico como hay que tener el cuidado y la delicadeza de empezar a entender estas comunidades para después poder construir un currículo que le fuera pertinente o adecuado ¿verdad? parte del problema muchas veces es que hay decisiones y políticas públicas como señales que no atienden esas realidades particulares de los menores y lo que está haciendo esta 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 hora de exponiendo un cuestionamiento tal vez de futuro en términos de la investigación que queda pendiente por hacer ahí yo creo que hay un valor y usted lo ha mencionado lo han mencionado los compañeros y compañeros también que han hecho comentarios y que recordemos lo cuidadoso que era el abordaje que usted podía señalar muchas gracias a ambos al doctor Rey Hernández y al doctor Hugo Vega continuamos hay un comentario de la doctora María Sánchez Castro dice durante el último tercio del siglo XIX abundaban los prostitutos en diversas calles del casco antiguo de San Juan por ejemplo la calle Sol Luna San Sebastián Tetuán Tanca y al comentar que es o mi compañera Miriam o mi compañero Josué porque tiene el símbolo del centro en la obra se observan muchos casos de niños migrando desde la parte norte de la isla señala también la doctora Vanessa Nora dice muy buena charla y nos deja pensando como los niños en el pasado y el presente han estado vulnerables a otros se conecta con el tema de la trata humana las redes que le dan forma a ese negocio y a los que consumen en el mercado si puede hablar algo al respecto se le llamaba de distinta manera no se reconocía metodológicamente como tal pero el problema ha sido permanente y sabemos que es permanente desde siglos anteriores por eso mi interés de abordar por el tema de los menores a través de la historia que tienen significado un sentido inclusive todavía hoy menores en otras culturas y por convicciones religiosas se trabaja de maneras distintas así que pensemos en los menores en algunas regiones del África del Medio Oriente de América Latina inclusive y como se trabaja China e India donde la fuerza laboral más importante y la producción de muchos de los artículos que ustedes y yo podemos estar consumiendo consumiendo son productos de menores así que esto ha estado presente a través de la historia cómo catalogarlo cómo entenderlo y cómo eliminarlo en términos de una activación de políticas educativas y de organizaciones de la sociedad civil créanme no va a ser los gobiernos los que decían esto tiene que ser la movilización la conciencia y la educación de nosotros y nosotras para crear un paradigma distinto frente a los menores y cosas tan ingenuas como podría ser la mendicidad tan cargada de 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 explotación y repito esto lo interesante de la obra épico es que nos pone de relieve 100 años atrás cómo se manifestaba hoy le he dado una pincelada de cómo se manifiesta pero podemos 200 años atrás probablemente la manifestación era de los dos pero ahí estaba así que hay algo de fascinante verdad el abordaje del estudio que nos provoca más cuestionamientos que soluciones no absolutamente y de eso se trata doctora Vanessa Mora ¿le sabe usted reaccionar al comentario del doctor Reita? no muy agradecida una lástima que sea tan corto el tiempo para discutir estos temas pero por ahí hay mucha tela que cortar definitivamente así que espero que vuelvan a hacer otra que podamos ir quizás más directamente a otros temas muchas gracias muchas gracias gracias a usted vamos ahora con el doctor Julio Quirós señala excelente presentación del doctor Rey este tema me hace recordar a doña Inés María Mendoza que decía y cito niños ojo gente creciendo con todo lo que esa frase implica no sé si si quiera usted comentar algo al respecto doctor Rey me parece genial evidentemente la expresión y me parece dramáticamente cierta ¿verdad? creo que eso definiría todo un proyecto educativo todo un proyecto de conciencia también todo un proyecto de movilización social cuando creo que el doctor me preguntaba donde se albergaban los niños en épocas tormentosas ¿verdad? pues bajo el cielo y las estrellas muchas veces ¿verdad? y bajo el cielo y las estrellas están esos adultos que pueden capitalizar ese momento a favor de ellos y por eso la expresión de doña Inés parece muy bien traída por el doctor Quiroz y le agradezco el complemento de la frase muchas gracias doctor Reynández doctor Quiroz usted desea comentar algo más allá de la pregunta que quedó pendiente de dónde se consigue el libro exactamente sí muy buenas tardes a todos excelente exposición y verdaderamente cuando uno comienza a conversar sobre estos temas pues sobre otros temas también interesantes y verdaderamente el tema de la Inquis y la juventud en esos años pues es un tema que se había dejado de lado yo creo que Fico pues ha tomado el tema para motivar a los investigadores a volver sobre lo que estaba sucediendo ¿verdad? en la sociedad así que es un tema interesante el tema también de la delincuencia juvenil es un tema también importante donde hemos visto documentación reciente encontrada sobre temas sobre todo el tema de los trabajadores sociales que trabajaban sobre estos aspectos de la sociedad y muchos de estos ejemplos han quedado encabetados los archivos de muchos de estos trabajadores sociales precisamente ahora mismo estamos trabajando con una colección relacionada con doña Celia Núñez de Bunker una trabajadora social importante en la época de los 40 y trabajaba sobre temas de niñez o en tu nutrición y verdaderamente a través de su informe uno puede ver ese aspecto divididamente de esa situación económica social que toca la fibra de la sociedad portuguesa así que qué bueno que podamos entonces nuevamente señalar que hay temas todavía que hay que explorar con una mirada nueva y con documentación nueva que están surgiendo los archivos poder nuevamente visitar esos temas históricos muchas gracias a ambos al doctor César Rey y al doctor Julio Quiroz antes de continuar ahora que se nos unió Josué el doctor Quiroz pregunta dónde se puede conseguir el libro entiendo que las librerías por lo menos en González podrían indicarlo y si no pueden por lo menos sigan adelante Josué si me escuchan antes que nada muchísimas gracias al doctor César Rey por la magnífica presentación pude escucharla completita acá donde estoy y un saludo a todos los compañeros que nos están acompañando en la actividad el libro lo pueden localizar en la librería en Orwell González y en la librería mágica El Tío Piedras ellos lo tienen el Centro de Investigaciones también lo llegó a vender pero se nos agotaron todas las existencias así que en estos momentos son mágicas El Tío Piedras y Norberto González tanto este libro recuerden que son dos libros fórumos de Pico este que es la última gran investigación y el que publico también en Centro.com este que es en torno a la historia y otros temas que es un libro sobre ensayos algunos inéditos a la hora de fallecer Pico y otros que se recogieron ya publicados en otras revistas de difícil acceso que ya no circulan y pues se recogieron en ese otro cómico que es el que presentó en diciembre la doctora Marta Rosario y que con la presentación de hoy pues ya que se va a hacer pues se culpina la actividad de los dos libros que ambos están en ambas librerías eso es todo gracias Josué Miriam se asomó aquí a la biblioteca y me mostró un ejemplar de este libro yo creo que es el último que nos queda pero de todas maneras sí está disponible en estos otros dos lugares que mencionó Josué continuamos hubo un segundo comentario de la doctora Vanessa Mora sencillo dice simplemente que también piensa en las niñas que se casaban y convivían tan temprano luego se convierte en madre siendo aún muy jovencitas por supuesto pues es otro gran problema social comenta la profesora María Dolores Luque pasada directora del Centro de Investigación Histórica excelente conmovedora presentación junto con el objetivo que tuvo Fernando al escribirla muchas gracias menciona aquí también en el doctor Quiroz en la calle del Cristo estaba el famoso El Chico el cual no solo estaba abierto casi 24 horas sino que era visitado por hombres y mujeres de dudosas reputaciones precisamente el doctor Quiroz ha levantado la mano Surgita de un turno adelante doctor Quiroz es que este es el tipo de cosas que uno trabajando con documentación histórica acabo de tomarme con un documento de don Ricardo Alegría recortando precisamente a este espacio del Chico y quisiera leerlo rapidito porque me parece interesantísimo decía don Ricardo ¿no? cada vez que venían los barcos de hielo la ciudad de los marineros corría por toda la calle del Cristo y aunque comento comprar el edificio no se podía sacar el negocio de ahí por más que se trataba cada vez que había un caso en corte la esposa del almirante se presentaba como testigo de la reputación del barco público que allí había los casos se venían abajo finalmente un día en que yo estaba hablando con le dijeron Luis ¿sabe usted cuál es una de las fuentes de ingreso de Lela? la renta que le paga el Chico como yo es gracioso llamen a Teodoro que nos vamos a construir fue un escándalo y finalmente se copió el negocio fue la única forma de sacar y entonces se restauró genial muchas gracias doctor Quiroz por compartir esa información sobre todo para las personas que interesan el tema trabajar el tema leer el tema sobre el tema de la prostitución vamos a quedar un comentario que es del doctor Marcelo Casio dice para lograr una visión más completa a la presentada por Pico es necesario que se examine a estos niños realescos en las otras dos grandes ciudades del país once Mayagüez tal como dice el doctor Rey Pico abre la puerta a otras investigaciones relevantes no sé si alguien tiene que comentar algo sobre esto totalmente es cierto yo creo que aquí se abre una posibilidad creo que hay muchísimo que se puede aportar que va a servir de reflexión para hacer los correctivos también la del rigor de política pública que yo creo que todavía está desarticulada totalmente y nos seguimos viendo en casos muy recientes no estoy diciendo nada que sea sorprendente para nadie de este foro o sea todavía se acusa una mujer por abandono de un niño entre comillas cuando lo que sale de relieve es la desarticulación de políticas públicas con grado de sensibilidad de referencia y respeto tanto a la mujer como a los niños Muchísimas gracias doctor Rey si no hay no hay no hay más preguntas ni comentarios en el chat de Google Meet tampoco hay en el de Facebook si alguien desea en este momento preguntar o comentar algo es ahora puede abrir el micrófono y hacer su comentario o su pregunta pero unos segundos a ver si alguien se anima yo tengo una sola pregunta profesor Moscoso saludos magnífica presentación César gracias todavía no he leído el libro pero ya con lo que has expuesto pues hay que buscar los raros rápido si ya estamos experimentando un deterioro social en Puerto Rico brutal quizás desde hace décadas esto añade una dimensión más grave todavía porque empieza donde se empieza a formar todo con los niños y las niñas y ahí es donde hay que atajar grandemente el problema sin embargo yo he estado estudiando recientemente la transformación de la forma de trabajo de campesinos agregados y esclavos a jornaleros asalariados en el siglo XIX y hay un tema que me parece que está interconectado con esto es la discusión sobre la miseria los orígenes de la miseria y el famoso tema de los pagos donde están declarando a medio mundo por ahí vagos y por ahí deben de incluir también porciones de niños sin preguntar que edad tienen para atropellarlos de otras maneras y creo que necesitamos junto con esto tratar de identificar yo sé que siempre es más complicado que esto pero las raíces de donde surgen todas estas desigualdades estas situaciones que llevan a tanta vulnerabilidad desde la niñez yo siempre me fijo en los sistemas de producción la economía cuando en el siglo XIX estaban declarando a muchos pagos es porque el sistema anterior no los incorporaba y ahora mismo nos preguntamos que sistema económico tenemos que incorporar a la gente en trabajo productivo a lo cual le podemos añadir también todas las necesidades de educación básica etcétera pero sugiero que amarremos de alguna manera todo este cuadro trágico realmente a tratar de identificar y ir a las raíces de los problemas y al mismo tiempo observaste César que el gobierno prácticamente si uno pregunta puede ser que me equivoque en algunas instancias pero no está haciendo nada y uno lo que escucha diariamente son políticos y políticas ya programando sus candidaturas para el 2024 mientras tanto el país está desgarrado bueno hay que comentar muchísimas gracias y el doctor rey desea reaccionar a esto agradecido y honrado por el comentario de mi amigo y colega creo que hay una definición aquí clave y es la mano de obra barata mano de obra barata que representa la niñez mano de obra barata que representa a los menores en el caso de lo contemporáneo mano de obra barata que a su vez tiene unos recursos legales que favorece a los que dominan los puntos de droga a los que dominan la narcoeconomía porque le beneficia de hecho también es así que le presentan a todos los abogados que los van a defender cuando ellos se incorporan en una jerarquía de los puntos de droga estos son testimonios de ellos en el trabajo de nosotros así que ahí hay una cuestión de capital del capitalismo real donde existe una mano de obra barata y se capitaliza de múltiples maneras por otro lado en términos de las políticas públicas este país está probablemente ya legislado por todo lo que tiene que ver con la 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 tiene órdenes ejecutivas tiene una veintena de legislaciones o sea eso se ha logrado un poco a partir del cabildeo que se ha establecido la legislatura pero las políticas públicas en términos de las agencias no existen o sea un departamento de educación que todavía se cuestiona si hay que incorporar la perspectiva de género como parte de su educación en sus grados iniciales y proyectados en sus doce grados de janacrónico un departamento de la familia de la familia que no tiene un protocolo de intervención un departamento un departamento de la familia y de educación que no reconoce la nomenclatura de trato humano como parte de los protocolos una procuraduría de la mujer que manda a hacer un estudio sobre los albergues de mujer y menores y no decide no incorporar ninguna de las recomendaciones que le hacemos nosotros en nuestro tercer libro así de desarticulado como está tan fisurado el proyecto social político y está lleno de oportunismo y de mediocridad pues este tipo de cosas sigue floreciendo y eso lo saben eso lo saben los criminales que están detrás de este proyecto y pudo haber sido así con el testimonio de la esposa del almirante según relataba Kiros a principios del siglo pasado durante la seguridad y es así hoy con desgraciadamente abogados de corporaciones defendiendo a estos traficantes que son parte del empresarismo más creativo que tiene este país irónicamente porque estamos hablando de muy talentosa que se incorpora a este mercado esos llamados de sectores que tal vez no dieron el pie en matemática o en algún curso y el propio sistema lo expulsó como dije en el escrito son los empresarios los grandes empresarios que tiene la narcoeconomía y eso no está legislado eso no está es una manera de atraparlo les voy a dar un dato y con esto cierro mi comentario la policía de Puerto Rico que se incorporó después de mucho cabildeo la nomenclatura de trato humano en los últimos dos años han registrado un solo caso de trato humano nosotros hemos levantado sobre 40 casos de trato humano en revísiones que hemos hecho periodísticas y archivísticas de la policía de Puerto Rico así que por ahí le va un poco la y claro la alternancia política aquí cada cuatro años se me inventa la prueba y en 15 años ha habido 12 secretarios de educación así que por eso le voy a dar una idea de la estabilidad que tiene el sistema muchas gracias a ambos al doctor César Rey al doctor Francisco Moscoso por su intervención no sé José Moscoso sabemos que usted verdad pues a lo mejor quiere hacer algún tipo de comentario sobre esto para finalizar el diálogo ¿sí? yo creo que está todo dicho lo que hay que ponerse a trabajar perfecto muchas gracias tratar de resolver estos problemas muchas gracias sigo adelante solamente un comentario que se me quedó en el tintero aquí y es el estudio de la miseria yo creo que lo que está dentro de esa conclusión es importante que supone miseria y que supone miseria en momentos distintos y ese es el cargo de cultivo de muchos de los que estamos hablando de distintas maneras con distintas manifestaciones pero creo que es muy valioso el señalamiento que nos hace el director muchas gracias a ambos le voy a dar turno a Josué que iba a hablar algo justo cuando el profesor Moscoso se invito a turno para cerrar esta sección justamente que bueno que el profesor Moscoso fue y es mi maestro porque iba a presentar el punto de la utilización de la mano de obra de los menores precisamente en el mundo por ejemplo de las drogas porque lo he visto de cerca porque es una forma de ellos escapar luego y abarata la defensa de los juicios y todo esto y es justamente lo que usted está comentando ahora así que no tengo nada que decirlo y apuntar ese aspecto de la gente contemporánea pero muchas gracias muchas gracias a todos de esta forma finalizamos la sección de preguntas y comentarios antes de finalizar nuestra actividad preguntamos si el doctor Nuestra Ocasio desea decir las palabras finales si desearía agradecer profundamente al doctor Reis por esta lúcida y brillante exposición del libro de Fernando Ficó que como él bien dice abre las puertas a numerosas otras investigaciones muchas veces en la escuela graduada los estudiantes nos dicen y que tema ojo pues mire ahí hay montones de temas dentro de ese texto que se pueden continuar la brillante de esta exposición porque el doctor Seisbrey la ha contextualizado no solamente en un bagaje historiográfico y literario sino también y del pasado sino también llevándolo al futuro de lo que estamos viendo ¿verdad? o sea el futuro del libro porque estamos en el 22 pero agradecemos también su presencia y esa magnífica exposición agradecemos la presencia de todos nuestros colegas que han estado participando esta mañana y agradecemos profundamente al grupo del Centro de Investigaciones Históricas por haber preparado esta charla esta actividad que siempre sigue dentro del contexto de los 75 años de la fundación del Centro de Investigaciones Históricas muchas gracias a todos y muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias doctor Ocasio para finalizar esta actividad queremos agradecer ya en este caso pues lo ha hecho se ha adelantado el doctor Ocasio lo ha hecho pero nosotros nos reafirmamos agradecemos a todas las personas que asistieron y que participaron en el chat tanto en la versión escrita como aquellos que pudieron dirigirse en propiedad ¿verdad? a través del micrófono al invitado le agradecemos al doctor César Rey Hernández por haber aceptado la invitación del Centro de Investigaciones Históricas para presentar la obra póstuma del doctor Fernando Picó y por su excelente exposición y le recordamos que nos sigan en nuestra página de Facebook para mantenerse informado acerca de las actividades del Centro de Investigaciones Históricas Gracias que nos sigan y nos sigan y nos sigan y nos sigan